¡Hola Primer 4B! ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo es mi clase favorita? ¿Estás bien? ¡Sí, espero que sí! Porque estoy muy feliz de tener las lecciones con vosotros. ¿Cómo está mi clase favorita? Espero que estés muy bien porque yo estoy muy contenta de que nos toque hoy una sesión online. So, let's start today with the date. What's the date today? What's the date today? Today is Monday again. Yes, Monday, the 27th of April of the year. What year is it? 2020, ok? It's Monday, the 27th of April of the year 2020. And how are you today? Are you happy? Of course, you have to be very happy. Nobody can be sad. No sad. Everybody has to be very happy. Alright, what about the weather? The weather, is it sunny today? Look through the window. Sunny? We don't know. Is it sunny or is it cloudy with sun clears? Is it cloudy with sun clears? Is it cloudy? Is it cloudy? Is it rainy? Yes. Is it snowy? Is it windy? How is the weather today? Well, I don't know. Maybe sunny? Maybe cloudy with sun clears? Maybe cloudy? Maybe rainy? Maybe snowy? Or maybe windy? Can it be windy? Yes, it can be windy also. Windy es con viento. Ok? Let's go. Now, now we are going to clean the board and do the registration. Well, first, sorry, we are going to say the season. What season is it? There are four seasons that happen in a year. Spring, summer, autumn, winter, spring. Summer, autumn, winter. What? Yes, is it spring? Yes, it's spring. We are really happy because it's spring. Estamos en primavera. And now, let's see if everybody is in the classroom. One moment, please, because I have to open my gallery. Ok? The photos. I have here the photos. The album. The gallery album. Ok? So, what class is this? No, this is not yours. Your class. Oh, sorry. It closed. I have to open it again. No, this is not yours. No, this is not yours. What's the matter with the teacher today? ¿Qué le pasa hoy al aseño? ¿Qué lo tiene todo hoy liado? Vamos a ver, chicos. No, this class is not correct. This is not correct. What is your class? This is not your class. So, I'm going to open this one. Ok? One moment, everybody. Because we have to do the registration. And the registration, here are the groups. And I'm going to find my favorite class. And my favorite class, I am going to create any one that is for registration. Ok? Ok? One second, please. It takes only a few minutes. Ok. So, is Daniel here? Yes. Is Paula here? Is Alba Maria here? Is Saul here? Is Alba here? Is Luis Alejandro here? Is Hema here? Is Marcos here? Is Alonso here? Is Diego here? Is Antonio here? Is Dulce here? Is Miriam here? Is Nieves here? Is Irene here? Is Alejandro here? Is Carmen Maria here? Is Pablo here? Is Pablo here? Is Pablo here? Is Salma here? Is Marta here? Is Lucia here? Is Julia here? Is David here? Is David here? Porcel here? Is Álvaro here? Is David Tellez here? And finally, is Rafa here? Yes. Everybody is here. Ok? So, we are really happy because everybody has got one positive. You know, when you say the date, you always have one positive. Ok. So, let's go. We are going to start now. Ok? One moment. Ok. So, now, where is your classbook? I have got it. Here it is. Ok. We are ready. Ok. And first of all, I am going to start with my... Ok. I have to open again with my password. I don't know why, because I did it. Ok? I did it already, but I don't know. Maybe in this... Oops. Sorry. This one. And my password. Now, yes. It works. Ok. I hope you don't have problems now. Let's see. One moment, please. One moment, one moment. What is primary for? It disappears? It appears or it disappears? I don't know. Oh. ¿Qué pasa hoy al libro? Me tarda un montón. ¿A que sí? Venga. Vamos. Ánimo. You can get it. Lo conseguiremos. Of course. Ok. Very good. Your favorite song. Of course. Empezamos con vuestra canción favorita. Venga. Let's sing together. A cantar todo, eh. Que yo, ya sabéis, que me entero de si canta ahí o no. Venga. Let's go. We like watching films at the cinema. We like selling too. It's fun. We like rolling. We like rolling. We like helping everyone. Rootop community. We're a happy community. We like taking photos so you can see. Rootop community. Rootop community. We're a happy community. We like taking photos so you can see. And see. Rooftop community. All right. Rooftops community. Welcome to Rooftops community. It's the most interesting community all over the world. Okay. All right. And now we are going to continue because I think that we were talking about... Let me see. Yes. We did this. Yes. We finished this. And let me check if we did this. No. We didn't this. We didn't do this. Sorry. Okay. So, everybody, open your class books on page number 47. Chicos y chicas, ¿qué tenemos que hacer? Abrimos el libro en la página número 47. Are you ready? Did you open your book? ¿Habéis abierto ya el libro en la página 47? Sí. Venga. ¿Espero un poco más o ya? No hace falta que espere más. ¿No? No. Yo creo que ya sabemos todos que vamos por la page 47. Okay. I have to check. 47. That's correct. Exactamente. Exactamente. Pues venga. Vamos allá, chicos. It says, look at the photos. Where are the people from? Guess. Miramos a la fotografía y vemos de dónde son la gente. Okay. Where are the people from? Do you think are they from Puente Genil? ¿Vosotros pensáis que esas personas son de Puente Genil? Because they are very different from us. Maybe some of them are similar, but I think that the view, the landscape, is not from Puente Genil. ¿No pensáis que ese paisaje parece que está demasiado verde para ser Puente Genil? Bueno, pues vamos a ver. Read and check your ideas. Vamos a leer. Primero lo leo yo y luego lo leí vosotros en voz alta. Okay, let's go. Megan lives on a fort in Wales. Her man is a farmer. What time does she get up? She gets up at 5 o'clock in the morning. There are cows on the fort. Megan's man feeds the calf at half past 5. It doesn't eat grass. It drinks milk. Megan feeds the chickens at 6 o'clock in the morning. They eat 6. Then she collects eggs. She gets dressed in her school clothes at 7 o'clock. She has an egg for breakfast at quarter past 7. Then she goes to school at 8 o'clock. Okay? Venga, ahora me paráis. You stop the video and you read. Paráis el video y ahora lo leéis. ¿Vale? Si no sabéis o no acordáis muy bien de cómo se pronuncia, pues me volvéis a escuchar. Le dais para atrás y para adelante. We use that process. Okay? Alright? Bueno, pues ya supongo que lo habéis leído. And now we are going to try to understand what they say. Vamos a intentar entender qué es lo que dicen. Megan lives on a fort in Wales. What does it mean? ¿Qué significa eso? A ver. Muy bien. Lo habéis dicho fantástico. Que Megan vive en una granja en Gales. Mirad, chicos. Gales está en el Reino Unido. Gales es, pues, una parte. A ver. Os lo voy a poner aquí porque quiero enseñaros. I want to show you where Gales is. I want to show you where Gales is. Os quiero enseñar dónde está Gales. Wales. En inglés se dice Wales. Vamos a poner map of Europe. ¿Vale? Primero, un mapa de Europa. It's a map of Europe. Yo sé que muchos por el fútbol, pues, sabéis un montón de cosas de Europa. Pero otros a lo mejor no lo saben tanto. Bueno, pues. We are in Spain. ¿Habéis encontrado Spain? España. ¿Lo habéis encontrado o no? Sí, lo pone abajo. A ver. Aquí abajo. Spain. Estamos en España. Pues, de United Kingdom. El Reino Unido es la isla que está opposite France, en frente de Francia. ¿Lo veis? España está en amarillo, yellow. Y el Reino Unido está así como en un color un poquito, pues, no sé qué color es exactamente. Si es un verde khaki o es como un amarillo más tostado. Bueno, ¿Veis? Pone ahí United Kingdom. Vale. Pues, ya que nos hemos localizado, ya que sabemos dónde está Spain y dónde está the United Kingdom. The United Kingdom, que es esa isla que la hemos dicho, point with the finger, señal ahí con el dedito, dónde está Spain y dónde está the United Kingdom. Bueno, pues, ahora vamos a hacer lo siguiente. Y es que vamos a poner un map of the United Kingdom, of the UK. Ponemos un mapa del Reino Unido. Map of the UK. Venga, vamos a ver. Un mapa del Reino Unido. Esto es lo que antes estaba en ese tono que os he dicho, que no sé si era amarillo, tostado o un marrón o un verde khaki. Bueno, pues, mirad, chicos, este es el Reino Unido, the United Kingdom. Y el Reino Unido está constituido como por tres comunidades autónomas. Igual que nosotros estamos en Andalucía. Tenemos Andalucía, Castilla y León, Castilla y la Mancha, Extremadura. Bueno, eso todavía no sé si lo habéis dado, pero yo creo que sí, que algo habréis dado de eso. Bueno, pues, tiene, el Reino Unido tiene England, Inglaterra, que es el verde, clarito, ¿veis? England es como la comunidad de Biggest County. El condado, comunidad, pues, ellos lo llaman country. Hasta incluso lo llaman país. Y después, arriba tenemos Scotland. Scotland es Escocia, ¿veis? Pero también pertenece al Reino Unido, Inglaterra también. Bien, y luego tenemos Wales. En la misma isla está Wales, que es Gales. Pues bien, de ahí son esa familia. Y luego, si os va a la isla que está enfrente, pone arriba Northern Ireland. Pues Northern Ireland también pertenece al Reino Unido. Así que, Reino Unido está constituido por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Irlanda del Norte está en una isla separada del resto de Escocia, Gales e Inglaterra. E Inglaterra. Y Inglaterra no se dice. You say E Inglaterra. So, Megan lives on a farm in Wales. Megan vive en una granja en Gales. Her man is a farmer. ¿En qué trabaja su mamá? Pues, es granjera. What time does she get up? ¿A qué hora se levanta? Pues, she gets out at five o'clock in the morning. Chicos, a las cinco de la mañana se levanta. ¿Ok? There are cows on the farm. Y hay vacas en la granja. Megan's mom feeds the calf a half past five. Y la mamá de Megan alimenta a los terneros a las cinco y media. It doesn't eat grass. Porque todavía no comen hierba. It drinks milk. Beben leche. Megan feeds the chickens at six o'clock in the morning. Y Megan alimenta o le da de comer a los pollitos a las seis de la mañana. They eat seeds. Ellos comen semillas. Normally, they eat corn. Normalmente comen maíz. Then, she collects eggs. Y luego recoge los huevos del gallinero. She gets dressed in her school clothes at seven o'clock. Se viste con el uniforme a las siete de la mañana. She has an egg for breakfast a quarter past seven. Y se toma un huevo para desayunar a las siete y cuarto. Then, she goes to school at eight o'clock. Y luego se va al colegio a las ocho. What do you think? ¿Qué parece la vida de esta chica? Oh my God, she works a lot. She wakes up very early. She gets up very early at five o'clock in the morning. Don't you think five o'clock in the morning is very early? I think that five o'clock in the morning is very early. Yo creo que se levanta muy temprano. Pero muy bien, porque esa es su forma de vivir. Ahora tenemos que hacer lo siguiente, chicos. El ejercicio tres de la página cuarenta y siete. Y nos dice, read again, match and say the sentences. Leemos de nuevo, por si acaso no nos hemos enterado, pero yo creo que sí, que ya os habéis enterado estupendamente. Y unimos las dos mitales. Megan and her mom are. Megan y su madre son, tenemos en el uno. Number two. The calf doesn't. El ternero. No. Megan's mom, la mamá de Megan, es el number three. Number four, the chickens, los pollos. Y number five, Megan. Y en el otro lado tenemos, A, eat grass. B, eat grass, que era comer hierba. B, have seeds for breakfast. Toma semilla para desayunar. C, from whales, de Gales. D, eats an egg for breakfast. Comen un huevo para desayunar. Doesn't feed the chickens. Bueno, pues paráis el vídeo. You stopped me talking because you know that I talk a lot. Me paráis hablando, que ya sabéis que yo hablo mucho. Copiáis, lo hacéis y ahora vamos a corregirlo cuando lo hayáis terminado. ¿Ok? Did you finish? ¿Habéis terminado, chicos? Let's go and correct the homework. Vamos a corregir la tarea. A ver qué tal nos ha salido. No seáis tramposos y no vayáis a mirar la respuesta sin haberla respondido ante vosotros, ¿eh? No me seáis tramposos. Venga, Megan and her mom are... ¿Qué decís vosotros? From whales. Very good. Claro, Megan y su madre son de whales, de galleys. The calf doesn't... El ternero no come... ¿Qué no come? Eat grass. Very good. No come hierba todavía, not yet. Megan's mom... ¿Qué podemos poner con Megan's mom? Doesn't feed the chickens, have six for breakfast, or eat an egg for breakfast. Doesn't feed the chickens. No le da de comer porque es Megan la que le da. La siguiente, the chickens, ¿qué ponemos, chicos? Have six for breakfast. Very good. And Megan eats an egg for breakfast. Wow, how did you do it? Si lo habéis hecho perfect, os ponéis very good y un tick. Que luego cuando me mandéis el cuaderno corregido, lo veo yo que lo habéis hecho perfect, perfect, perfect. ¿Ok? Ya, pues, let's go. Pasamos a lo siguiente. ¿Qué nos dice lo siguiente? Pues, dice... Use an apostrophe to write times with a clock. Chicos, ¿os acordáis de que cuando ponemos o clock, eso se llama apóstrofe, apóstrofe. ¿Vale? ¿De acuerdo? O clock. Alright. Luego, esa comita arriba se llama apóstrofe. Apóstrofe. Alright. Se llama apóstrofe. Ok. Very good. And now... Oh, sorry. Excuse me. Something happened. ¿Qué ha pasado? A ver. Ay. The computer sometimes gives up some problems. Alguna vez se nos da problemas, ¿eh? Nos hace pasar un disgusto. That's not good. That's embarrassing. Ok. Embarrassing significa que, hombre, que eso da vergüenza que pase esta cosa. That's embarrassing. Ok. One moment. Let's go. Let's go with Project 2. Bueno, pues. Abrimos ahora ya los libros. Las pages 48 and 49. 48, 49. ¿Lo tenéis, chicos? Bueno, what can you see? ¿Qué vemos? Madre mía. I can see the Big Bang in London. London. My favorite city. I love London. I can see pizza. Pizza tower. The tower in pizza. That is not right. Yes, it's not right. And we can see the Statue of Liberty. Where is the Statue of Liberty? It's in... Where is the Statue of Liberty? In the United States of America. And the last one. What is the last one? ¿Qué es el último? It's the Triumph Arc. El arco del triunfo que se encuentra en... ¿Dónde está? ¿Quién lo sabe? Who knows? ¿Dónde está el arco del triunfo? It's... O ese no es el arco del triunfo. Esa es la puerta de Alcalá, chicos. Que está en Madrid, me parece. Sí, sí, sí. Es la puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá. Que está en Madrid. Yes. No, pues no. Tampoco es. Pues entonces, a ver, a ver, a ver. Let's see what is this. Será el arco del triunfo, entonces. Vamos a ver. A ver, a ver. No, because the Triumph Arc is different. El arco del triunfo de París es diferente. Bueno, pues ahora nos vamos a enterar de lo que se trata. We can see where is it. ¿Ok? Turismo en diferentes ciudades. Roleplay, a tour guide, and tourists on a city tour. ¿Ok? Mirad, ¿qué cosas tenemos aquí? We've got different places, different buildings. ¿Ok? And we are going to see page number 48. La página 48. What is your favorite picture? ¿Cuál es el dibujo que más os gusta de lo que aparecen aquí? Maybe you like the pyramids and the monuments. Los monumentos en las pirámides. Or maybe you like the building that is down on the right, on the left. ¿Ok? Quizá os gusta cualquiera de esos que nosotros vemos por ahí. So, look at this. Esto es un mapa. This is a map. And in the map, we can find different places. Aquí no tenéis que hacer nada. Solamente que sepáis que cuando vamos a algún sitio, es muy importante que nos orientemos utilizando los mapas. Yes, you can be oriented using maps. Yes, utilizando los mapas. Porque los mapas nos ayudan. The maps help us to visit places. ¿Ok? Bueno, pues ahora, esto es voluntario. Total y absolutamente voluntario. ¿De acuerdo? Si queréis, podéis hacer como si fueseis unos guías. Y nos va a ir explicando las diferentes ciudades. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues podéis hacer un geniali. Si queréis, voluntario, ¿vale? No quiero que nadie se agobie porque estamos en unos momentos difíciles. Y si alguien no sabe hacer un geniali, pues dice, ¡Ay, que la señora ha dicho que es obligatorio! No, 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 no. No pasa nada. Quien lo haga, se lo tengo en cuenta. Pero quien no lo haga, pues no le voy a poner ninguna mala nota. Y si queréis, me hacéis un geniali en el que hagáis, pues, un recorrido turístico por alguna ciudad. Por ejemplo, podéis coger Puente Genil. Y entonces nos vais enseñando diferentes zonas, pero tenéis que poner en inglés cómo se llama. Por ejemplo, This is the river. Este es el río. Ponemos una foto del río. This is the bridge. Este es el puente. Ponemos una foto del puente. This is la Matallana. Esta es la Matallana. Ponemos una foto de la Matallana. This is Los Pinos Park. Este es el parque de Los Pinos. Pues ponemos una foto del parque de Los Pinos. This is the market. Este es el mercado. Ponemos una foto del mercado. This is the town hall. Este es el ayuntamiento. Ponemos una foto del ayuntamiento. This is the hospital. y ponemos una foto del hospital. This is the... For example, another thing, the museum, el museo, que también hay un museo en Puente Genil. O this is the hotel, este es el hotel, ¿vale? Si queréis, lo hacéis. Si no, ya he dicho que no pasa nada. Y otra cosa que podéis hacer, si no lo podéis hacer de cualquier ciudad si decidís hacerlo. Si decidís hacerlo, os lo recibo con los brazos abiertos y si no, vuelvo a repetir que no pasa absolutamente nada, ¿ok? Bueno, pues, that's all. Eso es todo. Si queréis hacerlo, le ponéis el título Tourism in Cities, lo que pone arriba para hacer el Genial. ¿De acuerdo? Si alguno lo hace, lo comparte conmigo y luego en la próxima clase que tengamos, pues yo lo abro, lo enseño y el que lo haya hecho, nos lo explica. So, lots of kisses, muchos besitos, take care of yourself, cuidaos mucho, bye bye, see you next day, bye bye.